Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Claudia Álvarez humilla a empleada doméstica de la peor forma por supuesto robo. La actriz no quiso quedarse de brazos cruzados y así exhibió a una ex empleada que supuestamente le robó. Claudia Álvarez aprovechó el poder de las redes sociales para mostrar su molestia en contra de su ex empleada doméstica, quien cometió un robo, según las palabras de la misma actriz. La estrella de la frándula utilizó su cuenta de Twitter para exhibir la fotografía de la joven, que supuestamente le robó muchas cosas, e hizo un llamado en general para que nadie la contrate. Pues traía como muchísimo coraje, porque pues me traicionaron y si decido subir su foto de su cara para que la gente la viera. Asimismo, la actriz confesó que tenía mucho coraje hacia su ex empleada, pues hizo algo horrible y si por ella fuera, subiría su carota todos los días. Claudia Álvarez prefirió no entrar en detalles sobre lo que aparentemente le robó la supuesta implicada, pero manifestó sentirse tranquila, pues las autoridades están haciendo todo lo correspondiente. Pero como ahorita va todo ya por medio legal, uno ya se tranquilizó y le pide a la vida que se haga justicia y ya, pero te puedo decir que se siente horrible que te traicionen. Expresó la actriz. Ante lo sucedido los comentarios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y las opiniones fueron divididas, pues algunos la tacharon de exhibicionista, aunque otros aplaudieron su acción y la felicitaron por tomar cartas en el asunto. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!